Muchísimas gracias compañera Carolina Lanza. Bueno, esta protesta siempre es de las unidades de la colonia Las Torres, debido pues a la inseguridad que hay en el país. Vamos a tratar de conversar con alguna de las personas que se encuentran en este lugar. ¿Cuántas son las unidades de transporte que están paralizadas a esta hora de la mañana? Ahorita tenemos 17 unidades del corredor de Las Torres y la verdad es que ya tenemos dos días de estar parados porque los grupos delincuenciales ya no los dejan operar porque no están pidiendo unas cantidades grandes de dinero y no tenemos cómo pagárselas. Y le pedimos apoyo a las autoridades del nuevo grupo que han formado para darle seguridad al transporte y la verdad que ellos no cuentan con elementos para podernos dar seguridad. Y es lamentable pues que con tanta energía pues hicieron el lanzamiento de este nuevo grupo que nos iba a dar seguridad en el país y no cuentan. Y fue una mentira porque la verdad que no cuentan con personal para poder dar seguridad en estos momentos que lo necesitamos, pues verdad, porque aquí solo son 34 policías de repente para dar seguridad y no cuentan con el personal para poderlo hacer. Ahora, ¿ustedes a cuántos grupos antisociales les pagan el cobro de la extorsión? Ahorita tenemos cuatro grupos delincuenciales y este nuevo que ha surgido que no sabemos quiénes son. Dejaron un teléfono, no volvieron a llamar, solo llamaron una vez para decir la cantidad y no contestan. Y entendemos a los conductores que no quieran trabajar porque ya han habido varias muertes en este corredor. ¿Cuánto se paga por cada unidad de transporte? Se paga 3.000 lempiras semanal por cada unidad. ¿Y son 17? Y son 17 unidades. Y ahorita ellos están pidiendo el doble porque se tienen que ir de vacaciones. Entonces nos están exigiendo que les paguemos doble estas semanas. Ahora, las autoridades del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, ¿qué les han dicho a ustedes debido a esta paralización? Bueno, ellos pues en estos casos serían la policía o el nuevo grupo que han formado para darle seguridad al transporte los que deberían de hacer algo. Pero lamentablemente no tienen personal. Pues y cómo van a poder operar ellos, nos podrían apoyar si no tienen personal para poder hacerlo. Ahora, lo que ustedes se están pidiendo entonces es seguridad en el transporte y ustedes van a continuar operando normalmente. Si ellos ahorita nos traen 34 elementos, pues nosotros de inmediato empezaríamos a prestarle servicio a la población que ahorita pues está sin servicio, ¿verdad? Ahora, andan a pie y aquí esto tiene un efecto multiplicador. Los motoristas están sin trabajar, nosotros estamos perdiendo la población sin servicio. Es lamentable lo que está pasando en este país. Lo que le pedimos a la autoridad es que nos apoyen, pero de una manera verdadera, no con lanzamientos falsos, que no al final queda en una mentira. Ahora, tras cámaras, usted me comentaba de que aproximadamente hace unos dos meses un conductor de esta unidad de transporte de las torres fue tiroteado. Así es, si el motorista pues no se tira del asiento, pues él, bueno, ya estaría muerto. Solo alcanzaron a darle dos disparos en un brazo nada más y por esa razón es que ellos no quieren salir a trabajar. Bueno, entonces, este es el momento idóneo, adecuado para que usted le haga el llamado a las autoridades correspondientes a que hagan caso en este tipo de situaciones, porque también los afecta a los transportistas, de igual forma a las personas que a diario abordan estas unidades de transporte, porque están caminando. Sí, especialmente al presidente de la República, ¿verdad? Porque él inauguró una fuerza para el transporte y la verdad es que inauguró, pero nada más lo inauguró, pero no, no, no cuentan con el personal para podernos apoyar. Y si ellos inauguran una fuerza con 20 personas, creo que no, 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 no es así, pues, ¿verdad? Porque el problema es bien grave en el sector transporte. Solo fue tilín, tilín y nada de paleta estos 500 aproximadamente elementos de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte que supuestamente iban a dar seguridad tanto a los conductores de diferentes unidades de transporte en la capital, así como a las personas que lo abordan a diario. Hay que ser más serios, hombre, hay que evitar que sigan perdiendo la vida conductores de rapidito. Se dio cuenta que hace unos instantes también una unidad de carrizal también fue tiroteada. Hace poco nos dimos cuenta de esa situación y es muy lamentable, ¿verdad? Y a veces hay medios de comunicación que creen que nosotros no estamos llenando las bolsas de dinero, que somos personas millonarias, que somos los dueños de todo el transporte de la capital y es una mentira. Lamentablemente aquí al pequeño empresario lo miran de menos y hay un montón, hay bastante que tenemos pocas unidades, pues, ¿verdad? Y nos lo quieren prestar, dar un apoyo, pero verdadero, porque aquí tiene que haber una voluntad política desde el más alto nivel para que esto se pueda solucionar, pero no con mentiras, no lanzando fuerzas falsas, que esto se puede solucionar aquí. Hay que tener voluntades del más alto nivel porque los que están abajo no pueden hacer nada. Bueno, compañeros, esto es lo que nosotros le podemos informar desde la calle Los Alcaldes, donde aún a esta hora de la mañana permanecen paralizadas las unidades de transporte de ruta Las Torres Centro. Compañeros, nuevamente con ustedes hasta estudios principales con imágenes de Alejandro Bu. Gracias. 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 Gracias.